El carnaval, a lo largo de tantos años, ya es parte de tu vida. Representa todo. Tengo hijos que bailan aquí. He pasado mi vida entera acá desde muy chiquitita con mi papá. La importancia de que estén los carnavales barriales es darle la importancia al niño y la importancia hacia la ciudad y la cultura, porque de ahí nace todo. Arranqué con muy poquitos chicos. Llegué a tener 150, todos a pulmón. Empezamos a hacer los trajes y bueno, empecé a juntar a los chicos porque venían al merendero y bueno, de ahí salieron los chicos también con la batucada. Aquí surgen un montón de talleres. Hay talleres todos los días de la semana, de lunes a sábado. Enseñamos valores, respeto a los chicos acá, porque cada uno tiene su historia. Hay niños que están siendo muy felices con este espacio y hay familias que están contenidas en este espacio. Creo que todo lo malo lo dejamos afuera y es todo diversión acá. Se van los problemas, se va todo y bueno, empezamos lo que es el carnaval. Y bueno, con el tiempo la municipalidad nos ayudó. No va a escenario, no va a cerrar las calles, para que nosotros podamos disfrutar y la familia del barrio pueda disfrutar de lo que hacemos todo el año. Porque no nos olvidemos que venimos de clases muy bajas, que por ahí eso la única salida que tiene es en el carnaval en febrero. Es hermoso el cariño que se recibe desde el público, aun cuando uno no los conoce. El teatro más grande que tenemos nosotros son los carnavales, entonces los sentimos artistas. Todos febreros somos los mejores artistas de Córdoba. ¡Suscríbete al canal!